Oh, que suena Lo que menos te conoces es lo que más me gustan Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Yo sigo a vivir escogiéndolo con calma, aunque suba a la pared Que siempre multiplique lo que te desea Si me gusta el cuento, cuánto La mano que tiene que hacerme, pero Dios me protege con su mano Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Yo sigo a vivir escogiéndolo con calma, aunque suba a la pared Que siempre multiplique lo que más me gustan Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Yo sigo a vivir escogiéndolo con calma, aunque suba a la pared Que siempre multiplique lo que te desea Si me gusta el cuento, cuánto La mano que tiene que hacerme, pero Dios me protege con su mano Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Yo sigo a vivir esc existem 기�os con calma, aunque suba a la pared Que siempre listens Yo sigo a vivir esc wszystero No puedo empujar Tiene su corazón lleno de ringores, lo quiero generar Pero yo sigo a vivir Porque me hago escogiéndolo con calma El ámbito estere fera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!